Maratones de deporte en casa y bizcochos por videollamada El colegio y la universidad, teletrabajas en pijama y desde el sofá Mascarilla para ir al metro, que hay un bicho muy raro suelto Coronavirus, ¿eso de qué va? Tú estás en medio de una pandemia mundial Sin noches de fiesta, sin ir en avión, supermercado sin leche y arroz Los hospitales están a full, el higienizante lo más cool Hay ovnis por el cielo, en cuarentena el planeta entero Al balcón para ver qué pasa, no sabemos si el mundo se acaba Y cuando parecía que venía la tercera guerra mundial Solo era Anonymous volviendo a la red social Con Kanye West for president, me miró y la miré Aunque hay días que no salga el sol, al menos puedo bailar en TikTok 2020 vino fuerte Pandemias y desastres mundiales Tú solo quieres que acabe 2020 no es para siempre Pandemias y desastres mundiales Ahora somos más fuertes que antes Tsunamis, explosiones, huracanes y aviones y volcanes Terremotos, inundaciones Que no vuelva a incendiarse Australia Pobres plantas, pobres cobalas Que no vuelva la avispa asesina ¿O será que en Venus hay vida? Últimamente nos sentimos solos Que alguien nos salve de todo Por los que ya no están Yo lloré Por Black Panther y COVID también Y por un beso de la flaca Yo daría lo que fuera porque volviera paudones Seguimos gritando Black Lives Matter Por George Floyd y los que faltan Hasta que haya justicia no habrá paz No habrá paz Y qué difícil el amor En tiempos de COVID olvídalo Me temo que ligarnos una opción Y a mí me rompieron el corazón Pero quiero agradecérselo a quien me lo rompió Ahora estoy seguro encontraré a alguien mejor Y todas las canciones que me hiciste escribir Te las dedico mi amor 2020 vino fuerte A premios y desastres mundiales Tú solo quieres que acabe 2020 no es para siempre Pandemias y desastres mundiales Ahora somos más fuertes que antes ¿Y quién de aquí es el impostor? Yo solo soy un tripulante Buscando mi misión Refugiarme en alguna canción Encontrar mi sitio Entre todo este descontrol Y a los años que vienen Yo solo les pido Salud y buenas vibras Pa' ti, pa' mí y pa' los míos Más amor, más arte Más besos, más abrazarte Y cuando sea mayor y viejo Contarle a mis hijos y nietos Pa' 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 Haz historias que nos ha dejado Pa' 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 Aquel año tan raro Pa' 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 Por mucho que pasen los años Pa' 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 Esto se queda grabado